Música Mi castigo fue quererte, mis anhelos adorarte Sabiendo que eres ajena lucharé por conquistarte Desvelado noche y día siempre vives en mi mente Sueño con tus dulces besos y entregarte el corazón Equivocado estoy, muy loco por su amor Deseos inalcanzables y una mala ilusión Si soñarte calmará los deseos de poder tenerte Esperanzas que no llegan y se alejan para siempre Que equivocado estoy, muy loco por su amor Deseos inalcanzables y una mala ilusión Que equivocado estoy Música Mi castigo fue quererte, mis anhelos adorarte Sabiendo que eres ajena lucharé por conquistarte Desvelado noche y día siempre vives en mi mente Sueño con tus dulces besos y entregarte el corazón Que equivocado estoy, muy loco por su amor Deseos inalcanzables y una mala ilusión Si soñarte calmará los deseos de poder tenerte Esperanzas que no llegan y se alejan para siempre Que equivocado estoy, muy loco por su amor Deseos inalcanzables y una mala ilusión Que equivocado estoy Música Música